Muy buenas perracos de YouTube, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí un domingo más, aunque bueno, hoy es sábado y estoy grabando, así que lo veréis el domingo. Pero bueno, mira, me encanta salir por aquí porque parece que salga de la Paz Cueva. Y bueno, hoy vamos a hacer algo que llevo ya pensando de hace tiempo. Y sí, a mí me encantan las motos, pero también otra de las pasiones que tengo es la historia. Y soy una apasionada de la historia a nivel amateur, está claro, yo no soy un historiador ni un profesor de historia ni nada de eso, simplemente me encanta. Entonces pues lo hago como cualquier hijo de su padre o de su madre, pues me pongo en internet, busco, cojo libros, los leo, miro gente que ya ha hecho algún trabajo y lo busco yo también. Y lo que voy a hacer hoy es, mientras me estoy sacando el A2, que para verano yo creo que ya tendré A2 y moto. Y pueda salir de España, porque sí, en España con tres años de carne del coche, pues tienes para ir en la moto de 125, pero si sales de España, no, 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 no puedes ir. Entonces, como no puedo salir de España sin tener A2, pues vamos a hacer capitulitos de historia de las ciudades, historia que a lo mejor no conoces, curiosidades que a lo mejor nunca te han contado, o que pasas por tu ciudad y dices, joder, ¿esto qué es? Y a lo mejor no tienes ni idea y luego resulta que es por algún héroe oculto. Y hoy os traigo, pues vamos a empezar, pues el primer capítulo, como no, pues tiene que ser por mi ciudad y es Alicante. Así que vamos a conocer un poquito de historia de Alicante. Así que vamos con la intro y seguimos. Alicante, ciudad orillas del Mediterráneo al que cantaba Serrat, sus restos más antiguos los encontramos en la ciudad de Lucentum, que recibe ese nombre por las cartas de navegación romanas. También se encontraron indicios de restos de griegos procedentes de la antigua focea, que llamaron Alicante Acraleuca y usaban el monte Benacantil a modo de referencia para llegar al Mediterráneo occidental. Poco a poco la ciudad prosperó, pero en el año 1 y después de Cristo, 1 antes y 1 después, se fue abandonando ya que el afluente que pasa por la ciudad anegaba los campos y en época de lluvias hacía intransitable la ciudad y los mosquitos y todo. Y se fueron poco a poco hacia el sur, hacia el monte Benacantil, donde se alza Santa Bárbara, que recibe ese nombre gracias al infante Alfonso X, que la liberó el 4 de diciembre de los musulmanes. Bueno, llegamos a Alicante. Si venís por la carretera de Valencia, que es esta, dirección Valencia hacia Alicante, por esta que ahora lo pondré por aquí y que será la nacional algo, para mí es de las entradas mejores de Alicante, porque conforme bajemos ahora a una de las montañitas de esta carretera, te encuentras de golpe con el Castillo Santa Bárbara y con el monte Benacantil. Y en comparación a las entradas que hay desde Elche o desde Madrid, pues sinceramente, en las de Elche y Madrid pasas por toda lo que es la depuradora y que vengas a Alicante y la primera impresión que tengas es el pestazo de la depuradora, pues la verdad. Aquí das un poco de vuelta y te metes en todo el mogollón, porque esta ya te lleva hacia el centro. Pero bueno, veréis que cuando pasemos por allí al fondo y bajemos, de frente está el Castillo Santa Bárbara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Santa Bárbara se llama Santa Bárbara? ¿O por qué el Castillo San Fernando se llama de San Fernando? ¿O por qué hay muchas cosas que dices, muchas veces pasamos, ¿buah, esta estatua, esto, qué coño es este? Pues hoy te vas a enterar de esa y de muchas cosas más de la ciudad de Alicante. Así que dentro de intro y vámonos. Castillo de Alicante ha sufrido muchas transformaciones, pero de 718 a 1243 fue la época musulmana. Allí en el 1243, el infante Alfonso, más tarde conocido como Alfonso X el Sabio, rendiría a la ciudad un 4 de diciembre, día de la patrona de Santa Bárbara. Así recibe el nombre el Castillo. La rindió al sultán o al rey moro Muhammad Ben Ud, por el Tratado de Alcaraz de 1243, en el que rindió con la ciudad de Murcia todos sus castillos, desde Alicante hasta Lorca y hasta Chinchilla. Después de 48 años de reinado castellano, la guerra entre los dos Pedros, el de Aragón y el de Castilla, propició que para Pedro de Aragón se quedara con la ciudad de Alicante, y así uniéndola al reino de Valencia. Y lo veis, salimos de aquí. Y es una imagen preciosa, la verdad, porque sales de aquí y es que, mira, de frente, a ver si por la cámara no se verá por el coche, pero mira, de frente justo el Castillo de Santa Bárbara. Si es que Alicante tiene dos putos castillos. Tiene dos castillos. ¿Qué tiene dos castillos? ¿Qué ciudad puede decir que tiene dos castillos dentro de ella? Y no la sabemos aprovechar. Aquí tenemos el Perpetuo Socorro, el Hospital del Perpetuo Socorro, aquí a la izquierda, este de aquí blanquito, y mira. Mira qué preciosidad arriba. Mira qué bonito. No se puede... Menos mal que... Porque ya os lo voy a contar ahora, pero vamos, que este castillo, hasta bien poco, como aquel que vive, este castillo, como quien dice, a partir de los años 80 o por ahí, creo, bueno, lo pondré ahora mismo por aquí, la fecha más o menos, cuando empezaron a cuidar este castillo. Este castillo, no os creéis que ahora está así, porque las últimas veces ya formó parte del patrimonio y tal, patrimonio histórico y se cuida. Pero este castillo lo han tenido abandonado. Bueno, lo siguiente. Así que venga, vamos a enseñaros el castillito y la verdad es que he venido mucho al castillo, pero la verdad es que ya hacía bastante que no venía al castillo. Hacía años que no venía yo. Bueno, a las faldas del castillo vengo mucho. Una montañica que para pasar aquí la mañana, un paseíto, echarte un bocatita, y luego por ahí, por el barrio Santa Cruz, que luego le enseñaré, te tomas una cervecita y tal, y para aquí, pues mirad, para pasar la mañana, los agüedicos dando su paseo, y hace un día de puta madre. Y bueno, os vamos a enseñar el castillo. Y por aquí os voy a hacer algo que espero que quede guay, por lo menos me ha molado a mí mucho. Y allí tenemos el Castillo San Fernando al fondo. Que es que os voy a hacer un flashback. Os voy a hacer un flashback de la entrada del castillo, más o menos entre los años 1930 y 1936, de cómo estaba. Y os voy a hacer así unas ciertas cosas de flashback para que veáis un poco el paso del tiempo. Y vamos para allá. La verdad es que... Y mira, aquí tenemos la entrada en 1930-36 a la actualidad. Y nada, vamos a enseñaros el castillo. Y a contaros unas historietas que espero que os gusten. Y la verdad es que así lo veo yo porque hace años que no vengo y esto lo habrán reformado. Y lo habrán dejado todo guapo. Así que vamos para allá. Ha dado a buen recaudo mi fiel corcel Azabache. Nos disponemos a ver el castillo de Santa Bárbara. y a la entrada nos vamos a encontrar con la plaza de armas y el cuartel de Felipe II que mandó construir él y que lleva su nombre. Esta es la plaza... Aquí estamos en la plaza de armas. ¿Vale? Esta es la plaza de armas del castillo. Antigua. O la de ahora. Ni como queréis llamarlo. Y mira la vista que tiene toda la fortaleza desde aquí arriba. Al fondo, junto con el cabo Huertas, se puede ver la antigua cantera y donde estaba situada la antigua refinería La Británica. También la playa del Postigues en frente junto con el espigón del puerto. Vamos a entrar al cuartel de Felipe II donde hay una pequeña colección de escudos de distintas familias que estuvieron en Alicante y de distintos apellidos. Así que si tenéis alguno de los apellidos pues a lo mejor por aquí tenéis el origen de donde empezaron los vuestros vuestros antepasados. Hay algunos tapices, banderas, en el fondo se puede ver el hueco del ascensor que luego os lo contaré que el señor D'Alfait, un francés, fue el que lo voló para quitar a los ingleses que estaban aquí atrincherados en el castillo. Y nada, vamos a salir ya del cuartel de Felipe II y os enseñaré y os enseñaré una última vez del paisaje. La verdad es que las vistas están muy chulas y para los amantes a la fotografía tenéis buenas fotos. Aquí veis todo el puerto de Alicante y al fondo Santa Pola. Y aquí donde voy a intentar explicaros qué es la estatua que tengo a mis espaldas sin siquiera haber conectado el micro. ¿Os acordáis que os dije que Alfonso X había liberado el castillo de Santa Bárbara? Pues bueno, Castilla gobernó en Alicante durante 48 años, pero la guerra entre los dos pedros, el de Aragón y el de Castilla, propició que el de Aragón tomara la ciudad de Alicante y en ella estaba el gobernador Nicolás Pérez en el que se dice que murió donde está la estatua y que murió con una mano la espada y con la otra las llaves de la ciudad. Pero cuenta una leyenda también que dice que incluso después de muerto no soltaba las llaves de la ciudad y hubo que cortarle la mano para cogerlas. Después ya de todo esto pues con los reyes católicos Fernando le concedió a Alicante el título de ciudad y a partir de ahí empezó a prosperar un poco más. Y ya pasamos a Carlos V que con el Toysón Dorado en 1524 le entrega el tratamiento de excelencia. Y así llegamos también a una parte que me mola y es que Alicante sufrió muchos bombardeos entre ellos uno el de 1691 del almirante de tres que es este tío de aquí que bombardeó Alicante hasta casi su totalidad y la dejó vamos. Pero bueno subiendo por aquí lo que os quiero contar es una de las historias que ha hecho bastante daño al castillo de Santa Bárbara y es y nos remontamos a la guerra de sucesión española. Como sabéis Carlos II muere sin descendencia y la guerra se centra entre borbones y austriacos austracistas. Alicante era partida de los borbones entonces en 1706 desembarca a los ingleses al bando de los austriacos toma en la ciudad no le duraría mucho la alegría a los ingleses cuando tres años después vuelve dar fe con los borbones y echa a los ingleses no sin antes a trincherarse unos cuantos de ellos en el castillo de Santa Bárbara. El general ya harto de todo creó una mina para destrozar el castillo. Los ingleses no se lo creían y hizo bajar hasta el mismísimo general inglés para que viera lo que había hecho pero aún así les dijo que nada que siguieran con lo suyo y los ingleses dentro del castillo hicieron esto. Parte que hicieron los británicos cuando estuvieron aquí en el castillo aquí atrincherados y esta es la contramina que hicieron ¿vale? para evitar que se volara a toda la parte esta parte queda aquí a la parte este sí la este del castillo que no lo evitó al final acabó por derrumbarse. lo que no sabían los ingleses y los franceses es que nosotros como buenos españoles íbamos a usar el hueco que habían dejado para utilizarlo y hacer un ascensor. estamos en el macizo del castillo y aquí es donde antes porque el castillo que conocemos hoy en día fue Felipe II el que lo demandó reformar y convertirlo a las épocas modernas de entonces del siglo XVII y siglo XVI y es el que conocemos hoy en día que antes aquí simplemente había una aljiva que estaba aquí que se tiró y se hizo el macizo del castillo que es esto para hacerlo plano y yo te digo y adecuarlo a la guerra de la época y a las necesidades de la época ya que lo que había aquí era un castillo medieval antiguo que para las armas y los cañones y todo estaba ya obsoleto entonces Felipe II mandó fortificar la plaza y que Alicante formara ser una plaza fuerte que se llamaba que para los que no sepáis lo que es una plaza fuerte cuando veis en los mapitas las ciudades que están así como rodeadas de muros pues eso era una plaza fuerte se fortificaba toda la ciudad porque tenía peligro de ser invadida de piratería y de todo y salimos ya del macizo del castillo en dirección otra vez al cuartel de Felipe II abajo en la plaza de armas vamos a parar primero en uno de los miradores donde veremos nuestra siguiente parada después del castillo de Santa Bárbara que será el castillo de San Fernando mira desde aquí tenemos una vista en la que allí al fondo a ver voy a ver si lo puedo oh ¿dónde está mi dedo? y eso de ahí es el castillo de San Fernando que vamos a ir después y ya para terminar nos vamos os voy a enseñar una pequeña iglesia la ruina de una pequeña iglesia que están al lado del cuartel de Felipe II vamos a hacer una visitita rápida que esto la verdad es que hace 10 años creo que no 10-15 años no estaba tan bien y ya para terminar nos vamos vamos a por nuestro viejo y fiel corcel Azabachet y dejamos el castillo de Santa Bárbara para irnos al siguiente episodio bueno hasta aquí el capitulito de hoy espero que os haya gustado mucho nos vemos el próximo domingo y a ser buenos chao perracos